¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay preocupación, ahora que puedo platicar con el profesor Rafael, que vemos en la cancha con un diálogo a través del radio, hay preocupación porque no se ha podido salir del bachón que está el equipo y sobre todo en Miras a un juego tan complicado como el que se viene en las fechas ante la América? Sí, evidentemente cuando hay una derrota hay preocupación. Nosotros venimos intentando ir acoplando al equipo y pareciera que siempre te va sucediendo algún evento que te va limitando, una expulsión o una lesión, recuperamos a Agustín, recuperamos a Peña, perdemos hoy a guerra, se van algunos, llegan otros jugadores, la adaptación pues evidentemente lleva su tiempo. No es tan sencilla como nosotros quisiéramos que los jugadores llegaran y ya estuvieran 100% y listos para adaptarse, para jugar. Y justamente te toca una semana complicada, con rivales bien duros y además con un equipo como Tigres que tiene oficio, que no te perdona los errores que puedas ir cometiendo. Después te va manejando el juego y sabes los momentos que tiene que acelerar, cuándo tiene que disminuir el ritmo del partido y eso se nos hace bien complicado. Gracias, buenas noches Ricardo, buenas noches. Es una pregunta que quizás ya le hemos hecho tantas veces sobre el funcionamiento ofensivo. ¿Qué análisis, qué queda después de este 3 a 0 donde a título personal, no sé si puede ser amigo, la web Guzmán no fue exigida? No, evidentemente la profundidad es lo que más nos ha costado. En algún momento la estabilidad defensiva soportaba un poco eso y con lo poco que podía generarte alcanzaba, pero es evidente que nos está faltando mucha profundidad. coincidamos también que hoy era muy complicado contra un equipo que además que ataca bien, es bien completo porque también sabe defenderse de muy buena forma. Pero no podemos solo soportarnos en unos cuantos centros y así se hace bien complejo. Tenemos que tener un poquito más de argumentos y de actividad de cara a lo que es la parte ofensiva del equipo. ¡Gracias!